Esta es una campaña que se realiza en todo el país y la estación de bomberos de Pérez Celedón se unió a lo que ellos denominan una pañatón y que busca recoger pañales para los menores del hospital de niños. Esta campaña se trata que, como usted lo ha dicho, nosotros colaboramos mucho con lo que es ayudas sociales, entonces se pretende hacer una recolección que de hecho lo que nosotros llamamos es pañatón, que se está efectuando del 22 de agosto al 4 de septiembre. Se trata que nosotros acá con las ciudadanías y ellos nos pueden ayudar de venir a dejar lo que son pañales a nuestra estación que se encuentra acá contigo al Colegio Técnico Profesional de Pérez Celedón. La idea es recoger gran cantidad de pañales que sirvan en especial para personas con necesidades y que muchas veces vienen de sectores lejanos de nuestro país. Bastante importante porque como bien sabemos es el hospital de niños, siempre cuentan con la necesidad de este tipo de productos, ya que encontramos personas con bajos recursos de los cuales utilizan ese medio para sus diferentes enfermedades de los niños. Entonces, para ayudarle a esas personas con bajos recursos se está implementando esta nueva pañatón. La estación de bomberos será el puesto de recolección aquí en Pérez Celedón. Siempre que sea para niños, puede ser desde prematuros hasta 2, 3, 5 años, incluso no hay límite de edad ni tamaño de los pañales. Esta campaña se extiende hasta el 4 de septiembre.